de nuevo video amigos, estoy viendo que las partidas no están saliendo las personas muy buenas, así que hoy amigos vamos a intentar ganar una partida donde solamente podamos usar latas, donde solamente podamos matar con latas, estaba viendo un video de Tocate y Fernández, lo que lo hicieron, en esta evacuación soy yo, solamente yo, así que creo que va a ser un poquito más difícil, voy a tratar de pescar este, pues latas que están en estos dos ríos, que son los de, casi no hay mucha gente y voy a tratar de ganar, puedo usar curaciones si puedo usar curaciones, las personas que me están saliendo no son tan otaku, pero probablemente es alguno que nos haga la vida imposible y más si no tenemos una arma específicamente que pueda disparar y que lo podamos matar, solamente vamos a tener una lata, que las latas pues quitan aproximadamente 20, 20 de daño está difícil para que no salgan, para que no salgan pescadito, lo podemos usar están disparando por allá, voy a matar gente también, no crean que no es voy a ir a por gente lo difícil es que para encontrar latas es muy difícil es súper difícil, no hay más material nos necesitamos apresura, te dame una lata o sea, si no me da una lata y viene alguien saben bueno si no salen latas si no salen si no salen latas pues voy a tener que solamente a peces solamente estoy viviendo viviendo peces ya tengo tres peces grises unas carpitas los materiales más otro pezcareque cuál es la probabilidad de que salga una lata un 5% ¿verdad? dame una lata dame una lata por el poder de Fernanflor y de Tocata dame una lata una lata una lata bro realmente una lata dame una lata lo que te pido una lata una lata esto pezcareque bro no puedo llevar el otro ah si, si otro no le puedo hacer nada no le puedo hacer nada no le puedo hacer nada porque no tengo una lata está jodido eh no puedo pescar pero no tengo una lata brother no te pases no tengo una lata tengo una lata tengo una lata corre, corre, corre ven, ven aquí ven aquí ven aquí lo verás vas a ver no no le pegué no vamos corre, corre, corre tengo una lata ven aquí ven aquí chaval le pegué 20 no, no, no no me la quité no, no, no no mi lata no, vete no, no le pegué ¿dónde está mi lata? no ¿dónde está mi lata? ¿dónde está mi lata? ¿dónde está mi lata? no no, la tiene él ¿dónde está mi lata? no la veo, la veo, la veo corre, corre, corre corre, que voy a derrar una pistola voy a derrar una pistola corre, corre le pegué otra vez ven aquí, ven aquí no ¡ah! la pistola, no esto va a ser imposible ¿verdad? le pegué 20 no, no ¡ah! corre, 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 corre dame mi lata dame mi lata ¿qué lata? ¿dónde estás? ¿dónde estás? le pegué 20 ¡ah! no, no, no espero que no haya agarrado mi lata ¿eh? ¿what? ¿qué pasó allí? ¿qué es esto, Forna? oh my god ¿qué pasa? ¿mi lata? ¿y el chaval? no ¡se ha escapado es una rata es una rata te ha escapado no mi kill se ha escapado no no me jodas se escapó bueno ¿qué te voy a contar brother? bueno a buscar a alguien más ¿no? se ha escapado no creo que haya ido tan lejos ¿qué es? piu 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 siento que está aquí es que es donde pudo ir bueno hay que dejarlo ir vamos a pescar ¿no? la tormenta está pues un poquito lejos fracaso fracaso ¿dónde puedo ir a pescar? ¿el chaval? ¿el chaval? ¿el chaval no era un bot? por eso creo ah pero es cierto los bots también pueden bailar los bots bailan bueno pues ese bot desapareció estamos haciendo bullying y desapareció el botazo pero es que si hay gente buena ven como construye vamos a agarrar aquí este más latas porque cuando no podemos si fallamos las latas pues menos vamos a poder así que vamos piu 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 vamos una latita por favor otra lata Lizgo vamos 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 más materiales con el gancho no puedo ¿verdad? no puedo sacar latas ¿para qué no me sale con la lata ahí? dame otra lata dame otra lata dame otra lata ya no deslata Zlatan Zlatan no no quiero no tengo materiales yo en la tormenta ay intentemos otra vez si no nos sale una lata vamos a agarrar materiales ok vamos a agarrar materiales y ya pescaremos hacia acá hoy pescare por acá en esto de acá probablemente una pistola no no quiero nada solo quiero materiales también ya iré a pescar por pescados porque vida porque vida y escudo y eso si puedo usar si puedo usar si puedo usar si puedo usar como aquí el gancho lo puedo usar vamos a dejar esto y me llevo el gancho para agarrar pescados en el camino no me puedo curar si me disparan o ya sea algo así no puedo tomar un pescado ¿verdad? nada no puedo bueno por aquí hay un cofre chetado no sé si sepan pero voy a ver si me sale un boltiquino y ese escudo porque eso yo lo puedo usar porque no es una arma en sí vamos a agarrar materiales materiales creo que siento que el ven aquel que estaba se desconectó uff hostia chaval ¿me llevar eso? sí, ¿no? ¿me llevo esto así? me la juego chavales lo importante es que el challenge se complete aquí vamos a ver si mira ya podemos ir allá a ver si encontramos pescaditos pero voy a ver primero aquí si puedo pescar por esta parte veo alguien veo alguien allá míralo, míralo voy a ver si lo puedo matar voy a ver si lo puedo matar voy a ver si lo puedo matar ¡ay no! así no va a poder ¿qué te pasa? no puedo no puedo no me veas no me veas no me veas ¡oh! ¿qué hice? ¡ay! me ha escuchado no me ha escuchado no con eso no voy a poder pelear yo ¡ay la tormenta viene! ¡corre, corre, corre! tenemos que llegar a la zona tiene lanzacuetes peligroso chaval pero no encontrarte por aquí tenemos pocos materiales que allá va nosotros vamos por acá por arriba no te quiero molestar no te conozco tú no me conoces yo no sé quién eres tú yo te dejo en paz aquí hay un botiquín digo un mech un escudo eso ¿puedo usar esto? ¡oh! no se me escapa el control ¡oh! que me quita mucha vida ¡oh! ¡ay shit! ¡oh no! a ver chavales voy a voy a cargar el control esperen voy a usar otro así ahora sí chicos Corre, corre, escóndete Escóndete No tengo nada, no tengo lato, no tengo nada Vete, vete Métete aquí No, no, ¿qué pasó? No Este men se lo construirá Ahí la tormenta Corre, corre, chateo, estoy rápido Vamos, vamos, vamos Viene ese chico, viene ese chaval Viene ese chaval Viene ese chaval Viene ese chaval Ese men es bueno, ese men es bueno A mí no me veas, bro, a mí no me veas Bro, no me dispares, por favor, no me dispares No me dispares por favor, bro Yo me voy de aquí El men es tan bueno tampoco, pero soy una persona real El otro no parecía que fuera tan real Pero es que sí, no puedo, bro Sí, yo sí que no puedo Y digo que no es tan bueno porque cuando estábamos allá yo no tenía ninguna arma Y el men, pues No me rugeó ni nada Así que creo que no es tan bueno 12 personas, chavales 12 personas Ahí está alguien más Veanlo, veanlo Veanlo, está campeando Veanlo A nadar allí Es que si tuviera más latas Sería otra diferencia Porque Me podría aventar una de aquí Y ya no perdería Pero solamente tengo dos latas Y tengo la mala suerte de que la zona esté justamente donde puedo ir a pescar Uy Ay, ay, ay No, este compa No No Al milata No Ven Al rin Ven Al rin Al Corre, corre No ¿Qué pasa? No ¿Qué está pasando aquí? No sé No sé qué está pasando Pero corre Corre Luis Corre Luis La canción La música suena Y yo voy corriendo Pasando peligros ¿Qué pasa aquí? No Estoy muertísimo No Pero ¿Qué pasa aquí? No, no puedo romper esto ¿Pero qué pasa aquí, bro? Estamos locos En la cabeza Completar este challenge No sé Ah, puedo pescar aquí A ver si me sale otra lata Le pegamos 20, bro No quiero materiales Dame una lata Vamos, vamos Rápido No, chucho No quiero jugar ahorita No, material no Bueno, sí Pero no Vamos, rápido ¿Qué es eso? Un pescado No No quiero esto Después de este Nos vamos, eh No ¿A qué horas piensas irte, bro? ¿A qué horas piensas irte? Bro ¿Te puedes ir? No sé Pero hay algo que se llama tormenta Ay, no se van a ir estos Ay, que me la juego Que me la juego Que me voy en la de esta Que me la juego ¿Súbete o no? ¡Corre! Ay, no ¿Por qué lancé eso? Corre, aléjate Aléjate Vete, vete Vete No, no Corre, corre, corre Me tengo que alejar Me tengo que ir Rápido, rápido Rápido Corre, corre Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Donde no haya nadie Donde no haya nadie Bien, bien, bien Bien, carrillo Bien No me voy a quedar aquí Pescando Vamos a pescar Rápido No quiero balas No, ¿qué haces? Viene ese chaval Ya, lévalo Ah, no, no es un chaval No, si, ¿sí es, no? No, pescado No quiero Pero me está espando a mí Le está espando algo a mí No quiero materiales Bueno, sí Cuidado, cuidado No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta De la verdad Que no nos vea Que no nos vea Hay que viene para acá 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 No, ¿qué haces? Ah, que me había podido Haber quedado aquí Que no sabía Vete, aléjate Sí, vete, vete, vete No, espero que no me dispare No me dispare Hijo de puta Es una lancha Es una lancha Mi salvación, mi salvación Mi salvación ¡Va-va! ¡No! ¡Curre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Curre, corre! ¡No, no me dispare! ¡No, no, 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 no! Somos unos cracks Somos una leyenda Somos una leyenda Somos una leyenda Somos una leyenda ¡No! Pero ya no te vas Somos una leyenda ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me saco Esta zona, bro? Es la peor zona Que me ha tocado ¿Vale qué voy a hacer? Ah, estoy muertísimo, bro Estoy muertísimo Voy a hacer esto ¡Oh, shit! Ah, nada No estoy gastando Y aquí, pues, a pescar, ¿no? Ja, 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 ja Quedando el personal ¿Qué me ha tocado? Pescado Es que no tengo materiales Si tuviera materiales Nice La zona Tengo la zona, eh Está bien Mátense entre ustedes, bro Yo solo soy un pescador Que está aquí tranquilo Disfrutando del paisaje Resfutando de esta tormenta Que se aproxima Y de que estos menes Están locos Y que están matando ¡Oh, tengo otra lata! Tengo otra lata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, tengo ¿Dónde está? Es una lata, ¿no? No No me digas Era un pescado No Dice que era una lata ¿Escuché ¿Escuché pasos? No, no estoy loco No, es el agua Es el agua Es el agua de la tormenta ¿En serio no era? ¡Oy! 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 Era otro pescado Lo que había ¡Oh! ¡Oy! 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 No podía hacer nada No podía hacer nada ¡Wow! ¡La habíamos podido ganar! ¡La habíamos podido ganar! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! La hubiéramos podido ganar Pero no pudimos ¡Ah! Estuvo buena Estuvo buena No se dio cuenta Si hubiéramos tenido más material Estuviera bien Bueno Nice Bueno Si les gustó el video No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos para la próxima Y goodbye